Hola José, hola Raúl, buenas tardes para todos. Bueno, muy bien, ¿cómo está usted? Muchas gracias por comunicarse. Gracias a ustedes. Bueno, esta convocatoria entonces que se da en la jornada de hoy para los productores y productoras para que formen parte del programa Origen San Juan. Bueno, la verdad que esta convocatoria surgió primero, escuchamos a las partes que forman parte de este convenio, muy sorprendidas por el interés y el entusiasmo que mostraron primero la Cámara de Supermercadistas, las grandes cadenas de super, ya sea nacional o provinciales. Entonces ellos, cuando nosotros les hicimos la propuesta, realmente con mucho entusiasmo aceptaron y muy gustosos de querer tener productos sanjuaninos dentro de las góndolas de los supermercados. Debido a eso y a este llamado que fue tan exitoso, decidimos iniciar una convocatoria que ha empezado hoy hasta el día 13 de agosto, donde todos los productores de productos, ya sea alimenticios, productos de limpieza, bebidas, que sean productores sanjuaninos y que quieran colocar esos productos en góndolas, tienen que inscribirse en el link que nosotros hemos llamado a la convocatoria. Que es productores, origen sanjuan, directamente ahí van a entrar a ese link y ahí se van anotando. ¿Y cómo se aplicarán los hechos? ¿Será destinado una góndola especial en cada negocio, en cada supermercado para los productos sanjuaninos? No, la idea es, primero esto también se acordó con los supermercadistas, la idea es que los productos sanjuaninos sean parte, o sea, esté democratizada la góndola y sean parte, claro, que con todos los productos de cualquier origen que tengas, van a compartir góndolas con cualquiera. La idea es que a veces ellos mismos nos sugirieron los propios dueños de los supermercados y los hiper, que no es conveniente en un solo lugar porque generalmente a veces las personas que van a comprar, los consumidores, recorren ese lugar y no recorren más. Entonces lo importante es que estén distribuidos en el resto de todo el supermercado. ¿Y cuántos son los supermercados en los cuales están distribuidos estos programas de origen sanjuan y si son solamente sanjuaninos? Bien, no, los supermercados que quieren participar y que han aceptado este desafío son todos, todos los supermercados de San Juan. Lo que nosotros estamos convocando son aquellos productores que quieran ubicar los productos en los supermercados, ¿sí? Pero todos están de acuerdo y todos quieren incorporar los productos diciéndonos también que realmente la calidad de los productos sanjuaninos son muy buenos y que son buscados por el consumidor acá en San Juan. Entonces por eso les interesa tenerlos en las góndolas. Sí, ¿y cómo se va a manejar el tema de los precios? Porque ustedes saben muy bien que en muchos de los casos nos sorprende porque productos sanjuaninos terminan siendo muy caros en algunas góndolas de supermercados nacionales que los mismos productos traídos de afuera. ¿Eso se ha regulado? ¿Se ha tenido en cuenta? Bien. Esto va a ser un acuerdo de cada supermercado con los productores que ellos decidan incorporar en sus góndolas, ¿sí? La idea es que esto sea un beneficio tanto para una parte como para el otro. Bien. ¿Sí? Para los dos principalmente. Acá van a ser acuerdos de precios particulares. No es acuerdo de precio en general. Perfecto. Quizás a lo mejor un productor quiere ubicar en una sucursal determinadamente solamente porque tiene capacidad para eso. Claro. Entonces los acuerdos se van a hacer individuales. Pero bueno, la convocatoria está hecha. ¿Cuál es el visto de los productores? ¿Están interesados en participar de este programa de Origen San Juan? Están muy interesados. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer ha iniciado hoy la apertura de esta convocatoria y hay muchos inscriptos. Lo que vamos a hacer desde la Secretaría de Industria desde la Dirección de Industria es acompañar a todos aquellos que no reúnan los requisitos para poder poner sus productos en góndolas, acompañarlos y ayudarlos a que regularicen la situación de cada uno. Ya sea como, por ejemplo, muchos no tienen código de barra. Bien. Entonces vamos a capacitarlos de manera gratuita para que se pongan en condiciones para poder cumplir los requisitos y formar parte de este programa. Bien. Claro, y estamos hablando de productos en general, secretario, ¿no es cierto? O sea, todo tipo de productos que se fabrican en San Juan tienen la posibilidad de exhibirse en los supermercados. Por ahora, solamente alimenticios por ahora, ¿no? Bien. En este primer llamado. Alimenticios de bebida y de limpieza. Bien. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo entonces los productores de ingresar, de anotarse a este programa? Hasta el 13 de agosto. Bien. Ah, o sea, estamos a tiempo. ¿Qué similitud? Bueno, ya desde el vamos, el hecho de no destinar una sola góndola ya se diferencia del famoso compre sanjuanino que se implementaba en algunos años. Pero digo, ¿qué similitud encontramos en el programa Origen San Juan con el compre sanjuanino? El compre sanjuanino, en realidad, bueno, se buscaba un espacio físico y ahí se colocaban todos los productos. Y usted sabe que en estas reuniones que hemos tenido con esta parte, con este sector de los supermercados, ellos mismos nos habían sugerido que realmente no habían tenido buen resultado. Bien. Entonces, escuchando las propuestas, uno también trata de ver qué es lo más beneficioso para ambas partes, ¿no? Claro, claro. Lógico, lógico. Por esta situación que usted decía de que hay consumidores que no recorren todo van directamente a lo que están buscando, nada más. Exacto. Exacto. Adriana, y le consulto también, ya que estamos hablando de los supermercados, de espacios, la ley de góndola, esto que fue aprobado a nivel nacional, se estaba reglamentando, se dio un tiempo para la reglamentación, pero va a llegar a San Juan, sé que tenía una cantidad de metros, lo que tenía que tener el supermercado para ingresar a la ley de góndolas, ¿cómo está esa situación en la actualidad? La ley de góndola ya se está aplicando, ya es un hecho, ya está en funcionamiento, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros es adaptar, sin romper los requisitos de la ley de góndola, que sea beneficiario para los productores y que se pueda cumplir un poquito dentro de estos principios que tienen. Esto de la democratización de las góndolas es uno de los principios de la ley de góndola. De todas maneras, la gente que hace todos los controles, los inspectores, ya van viendo que se están cumpliendo con alguno de los requisitos que tienen. Esa ley está aplicada, como dice usted, para aquellos supermercados que sean de espacios grandes, de 400 metros cuadrados. Sí, exactamente, que acá hay solamente dos, si mal no tengo entendido. Exacto. Bien, bien, bien. Perfecto, Adriana, le agradecemos entonces por la comunicación. El llamado está hecho, está abierto para los productores de este programa Origen San Juan. Muchas gracias. Que se anoten, que no tengan miedo, que los vamos a acompañar desde las secretarías de la dirección y de la empresa, microempresa de la dirección. Y también es importante que toda la Secretaría de Agricultura nos está acompañando, porque están todas las dos secretarías trabajando para acompañar a los productores y que regularicen las situaciones para que ubiquen sus productos. Bien. Una última, ya se me vino, me estaba olvidando, y tiene que ver con acuerdos de precios para el mes de agosto, que son kit de limpieza también y kit de canasta alimentaria. Bien, por ahora sigue, ha subido 10 pesos nada más, un esfuerzo muy grande que han hecho realmente los comerciantes. Acá ha quedado 360 el kit de limpieza y 760 el kit de productos comestibles. Por ahora sigue igual, casi no se ha subido, pero la idea es que a partir de estas reuniones vamos a formar, vamos a tratar de determinar ciertos productos que sean precios comunes en San Juan para todos los super y los hiper. Bien. ¿Y cómo sería eso entonces, precios comunes? Precios comunes y acordados. Eso sí lo vamos a acordar entre 20 o 30 productos. Es la próxima etapa en la que vamos a trabajar. Bien. Que a veces el kit, al kit uno quiere comprar una cosa del kit, pero a veces tiene que llevarse todo. En cambio así es identificar productos, es más conveniente, más útil y más práctico para el consumidor también. O sea, esa sería la próxima etapa, entonces quizás mantener el kit, pero mantener el precio del producto por si se quiere comprar aparte en todos los supermercados. Y agregar más productos también. Bien. ¿Se tiene la idea de cuántos productos más se quieren agregar? Estamos haciendo un total entre 20 y 30 productos. Ah, bien. Ahora vamos a trabajar con la gente de los supermercados que también están muy predispuestas a trabajar en este programa. Bueno, les funciona entonces el kit a los supermercados, por eso están interesados. Claro. Bien. Ahora sí, Adriana, le agradezco entonces por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Pasaba entonces la secretaria de Industria. Importante entonces el origen San Juan para los productores, poder tener en las góndolas estos productos. Si tenemos tiempo... Dijo, ¿productos alimenticios inicialmente? Sí.